Hola, hola, buenas noches, vamos a ver quién anda por ahí, quién se conecta, buenas noches Hola, buenas noches, según desde hace rato venía y bueno, lo bueno es que no les avisé, solo por interno ¿Cómo están? Hola, buenas noches, vamos a ver quién se conecta Hola, Feli, buenas noches, pijamada, buenas noches, sí, pijamada, hola, hermosos saluditos, lluvia Bien, bien, gracias a Dios, de verdad que sí, muy bien, ahí vamos con todas las ganas, con toda la actitud Ah, y dice, sí, una pijamada, sí, hacía falta una pijamada A ver, ¿dónde comento acá? Ay, ¿dónde pongo texto? ¿Aquí directo? ¿Aquí será que pongo texto? Ahí está Hola, Silvia, bien, bien, acá andamos con toda la actitud Aunque, bueno, última hora que me acuerdo de algo y saben qué, que se me va olvidando Y que lo, dijeran por ahí, lo busco, lo busco y no lo busco Y no me doy por vencida, vamos a dar un último vistazo por acá Un último vistazo Y de plano y de plano, que no está lo que ando buscando Hasta que se me hace conectarme, al fin ando más desocupada Excelente, saluditos Miren, ya hoy sin querer, queriendo dos videos Oigan, cuando dije que menos en video voy a estar y es cuando más estoy, ¿no? Entonces eso funciona, vamos a decir así No voy a estar para que yo esté Déjame que voy a Ya saben, llegando y compartiendo Vamos aquí a Ay, es que me chocó que no lo busqué antes, ¿saben? Andaba y iba buscando por ahí una cosa Maestra, ¿no se maquilló sus hermosos ojos? No, hoy no ando maquillada Solo me, solo me medio arreglé un poquitito Ay, son unos días, ya saben, no, hay días que de plano sí Así dices, ay, no, maquillaje no Y hoy es uno de esos días No, fíjense que le dije a las chicas allá en el grupo de Watt Les dije, ahorita voy Y dije, voy a, voy a fijar Voy a fijar aquí el grupo para la invitación Para darle la información completa del conservatorio Ahí ya está fijado el grupo Y, ah, bueno, y les dije, entonces voy yo a bañarme y todo Pero saben que estaba tan rica la piscina del agua Súper mega llena Dejaron llenando la piscina y estaba, mira, rebosar Y que me aprovecho la manguera y me meto a la piscina Ya no quería salir Pero tengo que hacer ese trabajo O sea, ese trabajo lo tengo que entregarme antes Súper tempranito Así que tengo que apurarme y todavía me faltan los nombres Miren, vamos a empezar Y yo así de, uy, me choca que, ¿saben qué? Se me olvidó Carlitos Carlitos, ¿me escuchas? No Carlitos no me escucha Ahí es todo lo que solucionamos Saluditos Bueno, se preguntarán ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un dinosaurio Un dinosaurio bebé De verdad que es hermoso Un dinosaurio bebé Vamos a hacer el día de hoy Miren Miren nada más lo que viene siendo el huevo Y hoy el dinosaurio Uy, Dios mío Casi rompo mi plato Y es un dinosaurio bebé Está muy bonito Miren Claro, ahorita no lo van a entender Porque mira Miren cómo se ve ahorita Y vean cómo vamos a transformar Y el chiste es que se me olvidó Dónde No sé cómo Pero se me olvidó Dónde puse todo el papel china Se me olvidó No sé Se supone que tengo varios papeles china No lo encuentro No sé dónde dejé el papel china En la bolsa de Ya lo busqué Y eso más me atrasé Aparte de que me fui a meter a la piscina Me atrasé buscando el papel china Y no lo encuentro Dice maestra Una pregunta Usted que todo lo sabe Necesito hacer una rosa color perla Cómo me aconseja hacerla Y pintarla Con foamy blanco Y tendrías que conseguir la pintura En nacarada Nacarada o perla Así la consigues Y yo te aconsejaría No difuminar O sea tú armas la rosa Hola Silvia Buenas noches Tú armas la rosa Una rosa blanca Miren por aquí A ver A ver si la encuentro Por aquí anda una rosa blanca Uy Dios mío Todo pierdo Uy Dios ¿Dónde la dejé? Entonces miren Tú agarras la rosa blanca La armas Con el Con Con el molde Que vayas a trabajar Molde plano O con termoforma Tú armas la rosa La rosa Mis hermosas Se le ve Wow Mis que hermosas Gracias Delcy Y Armas tu Buenas noches Jaramillo Gracias Gracias por compartir Armas tu rosa normal Consígate la pintura En Se llama así Tornasol Nacarada O perla Debes de conseguirla Mira Entonces Esta pintura No se difumina Porque al difuminar Cambia el color Y lo que queremos Es que se vea Ese color Perla Ese color así Mira Porque es Pareciera blanco Pero no es blanco Tiene un acarado O un brillo Y lo único Que vas a hacer Con Ya sea con una esponja O con un pincel Con la rosa Por encima Le vas a pasar Le vas a pasar Suavemente Que Que la pintura Se siga viendo Es que este tipo De pintura Si difuminas En Cambia el color O se Hola Primera Hola Libby ¿Cómo estás? Bonita noche Un gusto Que andemos Para acá Hola María Elena Saluditos Hola Marimovi Entonces Tienes que armar Primero tu flor Y luego Le vas a colocar Esta pintura Encima de la flor Ya hecha Ya hecha la flor Le vas a colocar La pintura No vas a tallar Mucho Porque lo que queremos Es Hola Chirenita ¿Cómo estás? Lo que queremos Es que se vea La pintura O sea Que se vea Es en la cara O sea No se va a ver blanco Sino se va a ver La pintura Ok La otra opción Si no me equivoco Creo que igual Hay pintura En En ariosol Igual Armas tu flor Armas tu flor Y luego pintas Ese sería mi consejo Que yo te daría Hola Karina El señor Saludito Llegando y compartiendo Si Ay les decía Que no encontré Mi papel china Pero encontré este Y voy a Empezar con esto Como es un huevo Y tiene así como 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 manchita De círculo Entonces Lo que voy a hacer Voy a hacer Diferente Tamaño De círculo Para darle Eso que yo quiero En Me van a decir Pero me estoy guiando Con la imagen Que me mandó la clienta Para trabajar Saluditos Ceci Hasta Mexicali Hola Buenas noches Estrella Saludito Miren Acá ya se me voló Esto Espérenme Espérenme Que se me anda volando Se me Ay Se me Quitó Saben que Espérenme Voy a poner Acá El Se me andan Volando Estas cosas Lo iba a poner Con Con agua Pero lo mejor Lo voy a poner Ahorita con cloro Como igual Se le está quitando El color A este papel China No me está Soltando El color Que yo quiero Bacala Hola Fiora Ya Saludito Maestra Buenas noches Saluditos Hasta Tuxpan Veracruz Saludito Guadalupe Voy a colocar Acá un poquito De De cloro Un poquito De alcohol Ay Ya no le puse Su tapita Ay Ahorita lo voy a poner Miren Le voy a poner Ay Este ya se me quedó Ahí Le voy a poner Un poquito De alcohol A esto Quería Otro tono De verde Para combinar Su plata Está Bello Si está Bien bonito Y tiene Su taza Tiene Su taza Miren Ese no Soltó Su Su Color Ese igual No está Soltando Su Color Ese sí Está Soltando Su color Este no Vamos a ver Que se nos Vaya Soltar Este Lástima Que no Encontré El otro Verde Dice Sonsa Se puede Dañar Los Hoy Sí Déjate Que hoy Fui Con el ¿Cómo Se llama? Con el Adontólogo Cuando vuelva A ir Que saquen Mi cita Me van A regañar Dejé Una Pincita Para quitarlo De hecho Dije que lo voy A cambiar De bote Para que No No está Haciendo Eso Porque Si Me choca Mira No Y luego Más Que no Encontré Mi Mi No Encontré Mi ¿Cómo Se llama? El otro Color De De Saludito Irma No encontré El otro ¿Cómo Se llama? El otro Papel China Usted Van A decir ¿Qué Hace? Ahorita Van A ver ¿Qué Hacemos? Ahorita Se los Voy A mostrar Y lo Voy A intentar Ahorita Con hoja Normal Saben Para que A veces Nos sale Las dos Combinación De colores Uy Miren Unos Ya se ven Bien Bonitos Miren Eso Se puede Con agua Y con Otra Otra vez Iba A mencionar Cloro Eso Se puede Con Agua Y Horta Alcohol Que estoy Usando O sea De las Dos Formas Se puede No Pasa Nada Hoy Si nos Está Quedando Bonito Yo Estoy Desesperada Porque No Encontré El otro Color Y voy A utilizar Este papel Vamos A ver Si nos Queda Hola Buenas Noches Aquí De nuevo Tus Clases En Tu Clases Saludito Jesús Irene Un Gustazo Que andes Por Acá Hola Mercedes Buenas Noches Voy a Utilizar Esa Hoja A ver Que Tanto Me Queda En El Color Porque No Encontré El Otro Papel China Mira Usted Lo Pueden Combinar Con Los Colores De Repete Con Lo Que Lo Vayan A Trabajar Para Que Les Quede Hola Voy Llegando Bien Bien Venida Ya Saben Llegando Y Compartiendo Vamos Compartir Mucho Déjenme Que Vamos A Vamos A ver Si Nos Agarra Esto Porque El Papel Es Grueso El Papel Es Grueso Vamos A ver Si No Pues Ya Lo Vamos A Hacer Con Los Pincel Pero Primero Queremos Que Nos Agarre Esta Parte De Acá Vamos A Humedecerlo Un Poquito Más Ay Si Parece Que Si Va A Soltar Su Color Vamos A Ver Que Suelte Que Agarre Su Color Pocito Ay Ya Lo Ando Manchando Con Alguna Pintura De Mi Uña Miren Que Bonito Está Quedando Que Bonito Miren Les Voy A Mostrar Esta Parte Vean Como Se Ve Miren Que Se Forma Lo Que Viene Siendo El Círculo Que Es Lo Que Queremos De El Huevo Ya Se Dieron Cuenta Es Lo Que Queremos En Que Agarre Esto Obvio No Se Lo Vamos A Dejar Solamente Estoy Viendo Que Aquí Suelte Su Color Cito Ay Porque Es Que No Se Deje El Otro Miren Vamos A Dejalo Tantito Acá Si Suelto Un Poquito Su Color Ya Cualquier Cosa Lo Vamos Como A Reforzar Eso Lo Que Quiero Que Vean Que Vamos En Hacer Vamos A Poner Esto Por Acá Voy A Bajar Mi Bote De Agua Vamos A Hacer Una Una Un Dinosaurio Un Dinosaurio Bebé Si Se Ve Que Emocion Si Está Muy Bonito Y Es Que Mira Me Estoy Guiando Con La Imagen Que Me Mandó El Cliente Entonces Se Ve Ahí En Esas Manchas Como Las Que Tiene Un Huevo Así Que Se Vean Como Agua Como Agua Pero Esta vez Dije Bueno Vamos A Hacerla Con El Papel China Y Dije Porque Según Estaba Yo Segura Que Tenía Otro Dos Colores Que Resulta Que A Última Hora No Encontré Antes Se Vaya Mojar Vamos A Poner Un Poquito Más De Cloro De Cloro Ay Yo Traigo De Alcohol De Alcohol De Alcohol De Alcohol Miren Este La Parte Esta Más Grande Vamos A Poner Acá Vamos A Ver Si Está Soltando Su Color Cito Ahí Está Gracias Florella Fiorella Dice Ya Llegué Hora Tres Casi Dice Al Mismo Tiempo Casi Se Te Me Pasas Si Maestra Al Mismo Tiempo Dando En vivo Tres Maestras Al Mismo Tiempo En En Serio Miren Vamos A Enhumedecer Acá Bien Vamos A Ver Que Se Nos Suelte El Color Cito Que Lo Que Queremos Saben Que Este Fumi Este Fumi Este Papel China Ya Trae Vencido De Toda Manera Su Color Porque De China No Es Verde Porque Muchos Me Van A Decir De hecho No Hay Ese Papel China En Este Era Café Este Papel China Era Café Pero Si se Dan Cuenta Está Soltando El Color En Verde Porque Así Se Quedó ¿Por qué Se Deje Los Otros Pero Bueno Lo Importante Es Que Al Menos Tenemos Aquí Para Trabajar Eso Es Lo Importante ¿Verdad Que Si Saben Que A Ver A Ver Vamos A Vamos A Humedecer Creo Que El Está Quedando Dice Hola Mis ¿Cómo Le hago Para Ver Sus Videos De Los Helados Está Aquí Mismo La Página Hola Rosita Saluditos Dice Pintura También He Visto Que Hacen Pintura Con Jabón Y La Sopla Pero La Verdad Esa No No Quedaría No Si Ahora Si Que Depende De Lo Que Vaya A Trabajar Pero Esa Si Es Una Una Buena Opción También Para Hacerlo Al Igual Que Humedece El Foamy Pero Ya Sería Difer Buenas Noches Saludos Desde Oaxaca Pijamada Si Pijamada Si Tengo Que Apurarme Con Este Trabajo Oye Me Va A Decir La Clienta Cuál Pijamada Apúrate Con Mi Trabajo Que Me Tienes Que Entregar Temprano Bueno Esta Imagen De Lo Que Estamos Haciendo De hecho Lo Subí Al Grupo Entonces Por Ahí El Grupo De Watt Podrá Ver La Imagen De Cómo Tiene Las Manchitas El Ahora Si Que El Huevo Es Lo Que Estamos Tratando De Hacer Y Es Lo Que Nos Está Quedando Sabe Y Eso Está Muy Así De Muy Chabere Iba Lo Iba A Hacer Igual Con Digamos Otra Técnica Pero Dije No Mejor Vamos A Utilizar El Papel China Porque Hay Muchas Maneras Para Llegar También A Esta Parte Dije Pero Bueno Vamos A Usar El Papel China No Pasa Nada Y Está Quedando Y ¿Saben Qué Más Me Emocioné Porque Me Acordé Que Según Tengo Papel China En Tono Verde Que Tiene Puntitos Puntitos Blancos Dije Ah Pues Me Va A Hacer Más Fácil Pero Resulta Que No Lo Encontré Ahí Está Vamos A Humedecer Nuevamente Acá Para Que Vaya Soltando Que No Se Me Mueva Para Que Vaya Soltando Su Color Cito Y Ahora Si Les Voy A Ir Andando Les Voy A Preguntar Donde Más Usarían Ustedes Esta Parte Donde Más Se Se Puede Saber Ya Cuantas Compañeras Van A Ir Al Profesorado Tenemos Ya Tengo Un Un A Approximado De 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 Llevamos El Conteo Por Si Se Llene El Cupo Así Que Si Todavía Les Podría Decir Que Ya Están Rebozando Así Que Muy Atentas Muy Atentas Para Que No Se Queden Igual Fuera Y Si Ya Son Algunas Ya Son Algunas Ya Son Algunas Ya Son Ay Esto Me Encantando Esto Me Está Encantando Esto Me Está Encantando Está Quedando Como Se Dice Te Lo Proyectas Te Lo Imaginas Y Sale Lásima Que No Encontré Lo Demás Pero No Me Voy A Seguir Lamentando Si Ya Estoy Trabajando Con Esto Ya Está Quedando Chévere Y Lo Vamos A Completar Con Otra No Miren No Les Voy A Mentir Ay Miren Que Bonito Se Ve Miren Quien Ya Vio La Imagen De Esto Que Vamos A Hacer Díganme Si No Está Quedando Igual Bueno Mejor Miren Miren Acá Tengo Ahí Está La Lista Entonces Moni Ya Estás En La Lista Ya Me Decidí Rosita Ya Estás En La Lista Rosita Porque Por Ahí Les Pedí Que Más O Menos Para Que Yo Les Vaya Apartando Lugar Por Cualquier Cosa En Yo Les Pedí Por Ahí Que Se Vayan Registrando Para Apartar Este Lugar Digamos Que Si Llegamos A Llegar Como Al Límite Y O Más O Menos Así Y Yo Les Pedí Entonces No Sé Si Está Acá Tu Nombre Para Tenerte En Cuenta Dentro De De La Lista A Uno Quieres Que Te Anote Con El Nombre Que Estás Apareciendo Te Nombre Eso Está Oye Acá Se Me Manchó Mi Foamy Con La Taza De Esto Y Bueno Saben Que Me Falta Como Que Dos Por La Parte De Acá Arriba Dejen Me Lo Voy A Colocar Que Hay Que Hacer Yo Yo Ramona Quiero Mónica Mónica Quintero Yo te Tengo Anotada A 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 Si Yo Te Tengo Anotada Ya Te Tengo Dado Un Número Ya Te Tengo En La Lista No Te Me Escapas Hola Estoy Esperando Su Respuesta Para El Pago ¿Dónde Me Lo Mandaste Por La Página A Ahorita Lo Checo Ahorita Lo Checo Y A ver Déjame Te Ok Te Anoto Reina Ayala Ok Para Desde el curso Es presencial Es en línea A mí También Anótenme Pero En Mercedes Hill Creo que Ya Te Tengo Dado Número Acá A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde Está Mercedes 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 ¿Dónde Está Mercedes No Te Tengo Dado Número Mercedes No No Tengo Anotada Y No Sé Por Qué no te veo y yo no te veo mis para que los nombres para las clases estamos llevando más o menos una cuenta de aproximadamente de las personas por si llegara en llenarse tenemos un cupo digamos en limitado pero o podríamos abrir en otro grupo pero eso es lo que estamos checando más o menos una tentativa igual porque vean faltan aquí días todavía faltan días todavía están pagando las chicas entonces es una lista para llevarla tentativamente por si llega digamos el día que será 8 de mayo y me diga maestra siempre si entonces yo ya sé que te tengo en la lista y decirte ah mira ya estás en la lista tienes un cupo maestra ya mero me anotó luz del carmen ajá yo por ejemplo las puedo anotar y ya ustedes igual me van no sé por qué ok mercedes no sé por qué no te tengo te debería de tener mercedes es para llevar un control de más o menos de cuántas tendríamos entonces quién más me dijo a ver acabo de anotar a reina yala a ver quién más quién más aquí está pinchado igual el link para que entren cualquier cosa por ahí me entran y me dicen quién alguien más me dijo a mí también anótalo pero el pago como es ah ok estoy riendo ajá alguien más me dijo ay luz déjame te voy a anotar para que yo ahorita cheque en el mensaje para que te diga para que pagues es luz del carmen y voy a acá anotar en checar mensaje para que te pase la información a ver quién más yo quiero inscribirme en el curso claro que sí Jesús Irene te anoto te voy dando un número para que llevemos más o menos el control y ya cualquier cosa igual les escribimos y les invito que se unan al grupo Jesús Irene este curso está imperdible yo platicé con usted el jueves se acuerda ah ya te tengo acá entonces déjame nada más corroborar el mensaje déjame que te elimine de acá donde te habían anotado ya te tengo dado un número si solamente quedaría pendiente lo del pago déjame que ya voy a acá ya te había dado otro número ya está si ya con tu nombre ya que me comentaste si ya te tengo aquí anotada yo también voy a entrar a nombre de María Cecilia Morales cintura no me habías dado tu nombre verdad nada más dame una checadita María Cecilia ok vamos a anotarte sería voy a repetir acá el número donde había dado es María Cecilia Morales si tienen para pagar el día 30 o depende como cobre el límite el límite para pagar es el 15 de anótenme por favor Rosa Norma Campaña Rosa Norma Campaña tienen el límite hasta el 15 de mayo para pagar tienen 30 15 para pagar y cualquier cosa en algunos nos están avisando por ejemplo en bueno me pagan hasta el mero 15 de mayo pero ya mientras estén aquí pues ya digamos que tienen como que un cupo reservado igual de repente habrá alguna chica de las que tienen ya cupo que a lo mejor me digan sabe que siempre no se pudo y pues cualquier cosa ya sería un espacio más libre para que se vayan anotando alguien más así que nada más es para que ahí le vayan anotando ay ya no le puse el otro mire sí sí ya te anoté digo ay por qué acá no coinciden los mensajes ya vi que deja arriba el ese ya a mí también anotame por favor Sandra González sí pueden pagar el 30 pueden pagar el 15 de mayo claro que igual entre más antes paguen igual mejor porque se les va a estar dando ahí un número ya más fijo y algunas cosas que se tienen que mandar llantas no tienes Sandra González y ahí cualquier cosa para llevar más o menos del cupo que vamos viendo ok vamos ahora a continuar vamos a continuar con esto cualquier cosa miren aquí tenemos el número fijado el como se dice del grupo para que puedan entrar igual se le ha dado un poquito más de información dice ya me han mandado un mensaje maestra ya me anotó le mandé mensaje por el grupo si me mandaste mensaje por el grupo si fue ayer o antier algo así en lo que empezamos sí ya te anoté pero si me dice un nombre o si en tu web parecía un nombre ya está desnotada si a veces si no tengo registrado su número y me aparece un nombre en la parte de allá con ese les estoy anotando y estoy anotando su número o sea con eso les voy identificando para tenerles ahí ya un cupo por cualquier cosa pero les digo avísenme para que les vaya ya más o menos contemplando qué nombre no sé qué nombre me habrás dado en el grupo pero si no si me lo mandas en el grupo si fue ayer o antier ya estás aquí en la lista ya estás en la lista ya no te me escapas si no te vamos a ir a buscar maestra ya me anotó le mandé mensaje ok ya oye volví a leer el mensaje miren miren cómo va quedando esta parte del huevo de lejos en cómo se ve vamos ahora a hacer otra parte que igual es muy importante en cómo vamos a ir dándole esto ahí está para ir resaltando los colores vamos a ir resaltando los colores fíjense que bueno ahorita estamos ahí anotando la parte del apartando cupo del conservatorio al mismo tiempo estamos haciendo esto pero ya si en corto les digo que este viene siendo un proyecto que se hace rápido solo que aquí andamos los moldes son de aluminio ¿cuáles moldes? no ahorita no estamos trabajando moldes ahorita estamos haciendo figura plana ahorita estamos haciendo figura plana pero no sé qué molde de aluminio te interese pues sí te puedo pasar el contacto está Evelyn que conozco que maneja la marca Florateva está Chapis de Oaxaca y no sé si andan por ahí ahorita conectada para 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 que igual te den moldes con moldes información completa miren vamos a bajar acá la pintura buenas noches mis saluditos llegando tarde ándale vamos a ponerte multa guay si ya es tarde vamos a avanzar un poquito acá para que ustedes vean lo que vamos a ir haciendo y pues ya yo sigo aquí trabajando un poquito vamos en por acá algunas van a decir por qué no lo hice desde un principio no porque queda de dos formas miren o sea si se ve ya trabajándolo ya teniéndolo como como siempre les digo ya teniendo esta parte ustedes en vivo aquí en ya es otra es otra cosa que 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 cambia por eso para mí era muy importante hacerlo con el papel china y luego hacer esta parte de acá miren ya vieron buenas noches maestras llegando desde tarde por aquí estoy saludos de saludito patias atenos y que tabasco ay que gusto que estén acá saben ya me dijeron que andan otras maestras igual en grabando quiero imaginarme que no es el mismo rubro quiero imaginarme que andan haciendo flores y yo ando haciendo esto yo quiero suponer mis círculos y yo mis círculos entonces miren es muy diferente como vamos trabajando y como queremos no sé como pudiera explicarle de como queremos los sentidos de que se nos vean estos círculos en el huevo hola barbie buenas noches listo y tarde pero ya compartí saluditos y bendiciones solo entré para compartir por dar un granito si barbie eso es muy importante muchísimas gracias si muchísimas gracias no importa que no se en ocasiones se puedan quedar y luego la hora también pero bueno yo tengo que apurarme porque eso lo tengo que entregar tempranito miren que belleza andamos haciendo dice rosas maestra Demis y Tampico no sé ya terminaron así que somos de ustedes ay gracias Moni buenas noches mis me encantó su blusa gracias tiene cita bonita si ahorita nosotros no andamos florecidas andamos en figuras planas dije como tengo que hacer el trabajo dije les voy a compartir aunque sea un poquito digo de algo alguna le ha de servir y aparte aprovecho a invitarle los pajaritos del nido que subió son hechos a mano fíjate que no sabría en responderte es en proyecto de la maestra vamos a preguntar a la maestra a ver a ver qué nos dice a la maestra luz vamos a preguntarle ahí sí no sabría decirte pero es que se ven tan divino y todo completo estamos haciendo un huevo para un dinosaurio bebé es que es un baby shower para un dinosaurio bebé y por ahí yo en el grupo de Watt yo les compartí en la imagen entonces la parte del huevo se ve así miren vean ese fondo que nos ayudó lo que viene siendo el papel china son esas cosas que a veces a lo mejor ustedes pueden decir es tan relevante pero no eso hace que esto esté dando ese eso tan bonito que queremos de que nos salga este huevo que se nos vea real entonces dije a lo mejor y les sirva a lo mejor y lo quieran implementar en algo más a lo mejor no sé de repente y están haciendo algo y esto les funcione maestro usted tiene las plantillas de las guacamayas que tiene en su guacamayero si moni dice profe ahora está muy bella con su maquillaje natural ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? no no siempre sí no siempre flor igual anda con mucho yo las quiero no ah claro que si moni hablamos de precio en un ratito esas no son libres esas de las guacamayas no son libres tienen costo ay que les decía no no siempre andamos maquillada y yo lo que igual a veces decía a veces la gente te ve una sola vez y ya te está juzgando te está cuchillando te está crucificando y luego mujeres contra mujeres qué horror de la vida del mundo mundial entonces pues ya las que me conocen desde hace mucho muchos años no eso es maquillada oye estoy dando maquillada hay una ocasión en que estoy pero así miren nada 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 al menos traigo aquí un poquito se ve como si un círculo se moda si y el color queda como que suave el contraste queda muy muy bonito si ya ven que el otro día ahí nos andaban crucificando y digo hay personas que te conocen apenas con una sola mirada y ya andan ahí crucificando y no no siempre soy de maquillaje miren pero como digo nosotros somos bonitas con todo lo que nos pongamos con todo lo que nos pongamos somos chulas hermosas y preciosas y mientras sea uno feliz con lo que tenemos fíjense que hoy me iba a acordar es que a veces me confundo de los moldes pero gracias igual a los que me mandan en mensajitos hoy me mandaron una reflexión que bonita está la verdad que está muy bonita si ustedes me permiten se los comparto en el grupo de dice pero eres guapa aún aún si yo sí yo sí claro que sí y yo ay soy una ternurita soy una ternurita oigan y cada día es con más cachetes oye como que para que hagan así sí sobre todo Liz no las que vienen a verme miren a veces las que vienen acá a verme a mi casa pues saben que no siempre sé con maquillaje son me da risa que como se han reído de las cabezas critican en mi maquillaje porque dirán ay si conocieran a flor cabezas y nada pero no es que son gente tan metiche pero así miren exageradamente tan metiche que dijeran por ahí hasta lo que no tomen les va diarrea miren aquí estoy ya combinando digamos tres verdes el que usamos con el papel china parece gotas de lluvia si el que combinamos con el papel china el que combinamos con el otro verde y entonces es ese del papel china es el que necesitamos de fondo que nos dé ese realce para que esto pueda ahora sí que dale ese sentido que queremos vamos a hacer una figura plana esa es la parte del huevo hasta ahorita llegando que está haciendo vamos a hacer un dinosaurio bebé y ese es el huevo miren vean que bonito se ve vean está padrísimo y ahorita vamos a hacer el dinosaurio bebé ah bueno nos falta el huevito de la cabeza nos falta solamente el otro verde y pues ya unas ciertas cositas digamos son como ya unos detallitos que nosotros le ponemos ya de nosotros mismos ya aquí hay que dejar que seque la pintura porque entre más humed que dichosa todas las las que viven cerca de usted me da mucha envidia pero de la buena sí marielena sí de verdad que sí exactamente eso es lo que le queremos dar a esta parte de acá de nuestro huevito no está de verdad que como dice la maestra luz está bien chévere yo les preguntaba hace rato ¿dónde más los harían ustedes? ¿dónde? miren no estoy a gusto porque siento que aquí les faltan dos manchas denme un segundo que vamos a ponerle esas dos manchas que yo siento que le hace falta porque si no voy a quedar inconclusa con mi gusto de ese trabajo y yo denme un segundito porque es que así siento como que para completar ya solamente eso lo dejamos y pasamos al otro maestra su tetera es de cerámica la que tiene atrás de usted altura de su cabeza ahorita se las voy a mostrar buenas noches saluditos hasta Acapulco Lupita ahorita se las voy a mostrar van a ver lo impresionante que es para que vayamos viendo que nos suelte bien el colorcito ahí que suelte el color yo que bonito es lo bonito unos como que sueltan un poquito más y los otros no vamos a meterle esta acá y yo ternurita ahí está vamos a limpiar el plato y lo devolvemos y ahorita les muestro la tetera vean esta belleza mira ahí tiene como que un poquito de polvo vean esta cosa tan hermosa tan divina tan espectacular que se las presento esto es una bola de unicel y todo esto es foamy todo esto es foamy todo 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 lo demás es foamy vean nada más que belleza vean esos hojazos entra al conservatorio gracias entra a estudiar tecnicatura y profesorado y me vas a conocer ahí está chicas ahí está qué tal y yo qué tal qué tal qué tal qué tal miren aquí está su ojo aquí está su ojo del dino bebé esta es su tremenda ceja que está por aquí aquí perdón aquí tenemos su boca aquí tenemos el coso de su nariz miren está preciosa ya la vi en vivo sí cómo puedo entrar al curso que va a dar maestra lupita aquí en el comentario fijado está el grupo de información completa pincha y entra y ahí estamos para que te demos información del pago de todas maneras ya saben son 12 hermosos años de preparación es una escuela en ahora sí que en que nos respalda la escuela del conservatorio de gracias imagínense todo todo es arte como yo vamos a seguir trabajando ahora con estas pinturas hola hola bien bien aquí andamos trabajando divino yo pensé que era como su colección de hadas que tiene atrás jamás me quedé fuera fuera su trabajo ah no sí las hadas sí son de plástico saben que perdí una se supone que ay no sí perdí una ya ni me acuerdo que tiene años que la tengo años años perdí la naranjita estas sí son de plástico es que miren yo no sé ustedes si saben pero yo amo las hadas y esta hadita es pues imagínense la artesana miren que igual perdió sus alas miren estas preciosuras saben que yo las películas de esta las he visto y las he visto y las vuelvo a ver empiezo desde la la número uno así se va termino y vuelvo a empezar comentar ay cómo va a ser posible bueno gracias a dios ya pudiste comentar mira miren estas cositas ay esa la de miren aquí traes ah no ahorita no traes su semilla de girasol y él es el que da en luz claro que sí ya estamos a punto de iniciar y ya saben el cual perdí a la color naranjita a la que es de los animales solo que no digo el nombre porque siempre se me complican pronunciar sus nombres miren si ven la marcación vamos entonces a seguir trabajando aquí con esto y este dinosaurio tiene como unas manchitas como este es un color pesado sus ojos es un color pesado y parte de las cejas es un color pesado lo vamos a dejar a lo último vamos a hacer primero lo que viene siendo las manchitas de por acá y vamos a estar trabajando vamos a estar combinando estos dos tonos para darle ahora sí que eso bonito vamos a humedecer mi pincel estas estas ya las aquí las manchitas ya no las marqué sino ya las voy haciendo así como que al ojo vamos haciendo unas grandes unas más chicas miren de hecho de la tacita espérenme para que ustedes vayan y se sigan inscribiendo sigan inscribiendo al curso de hecho está toda la colección ay no se me desmayen niñas ay no se me pongan celosas vean vean niñas que no se me desmayen por ahí aquí aquí ya Daniel me voló las velitas aquí tenían de las velitas de las que llevan pilitas aquí van las velitas y pero ya Daniel vine y me las me las agarró vean ya te inscribiste al conservatorio no definitivamente no sirvo para hacer voces ahí está miren entonces sigamos con nuestro dino acá si se ve hace años alguien hizo una hada de en forma moldeable en forma moldeable wow igual las que hacen de porcelana parecía de plástico allá atrás muy verdad que si parecen pero no son no y si vieran todo lo que anda por allá atrás yo les sigo mostrando maestra hace hortensia con que molde de foamy o con que color de foamy no si tengo en tengo hortensias de hecho por acá en es con color azul y con color en rosa de hecho hay moldes de tica hay moldes de tica para hacer para hacerlas estas yo hice el troquelito les enseñé a hacer el troquelito y con plantilla les enseñé cómo se difumina y trabajamos creo que rosa mexicano y azul y se hace una combinación mire y no basta con esto y no basta con esto hicimos una grande hicimos igual esta en tamaño grande y estas las acomodamos son hortensias pero estas las acomodamos como si fueran orquídeas así como se arman las orquídeas de cinco así las hortensias las acomodamos pero ya saben así como está la hortensia pequeñita así como está la hortensia pequeñita la hicimos en grandotop están divinos súper espectaculares si la hortensia la hicimos con la hoja de ay no esta de verdad que es la hoja de silvestre es algo espectacular con esa hemos hecho muchas pero muchas muchas flores miren dice mis habrá problemas si le mando mi número para que me mande el precio de los libros y cómo le puedo depositar o me lo manda si en mi número aquí te lo pongo o igual si entras directamente aquí al grupo que tenemos pues ya igual más fácil para que yo te conteste porque no sé si tengo igual tu número a ver 183 105 24 97 y ya cualquier cosa igual ya me escribes la clave no sé no sé le completan gracias julie la clave igual si le completa es más 52 miren miren qué tal es ah saben que me acordé por allá trazando un caracol por allá trazando un caracol un ratito un ratito vamos a avanzar de esto y ya pues sigo trabajando acá sola y a mí entrando ahí dice miss tiene que hacer un live de sus trabajos que están de fondo que su tetera fuera de fobia sí sí es que allá arriba mira ahí está un gorila están unas orquídeas con una base muy bonita está el el caracol hay unos cuadros hay unas muñequitas miren aquí encima de este verde le estamos colocando el otro tono recuerden que igual pueden trabajar con los verdes que tienen a su mano simplemente combinan en dos tonos miren le vamos poniendo del otro tono igual círculo más pequeños o círculos más grandes ahí le vamos dando a este si se dan cuenta no siempre como que haríamos como se podría decir dijera mi hijo ya son varios dinosaurios que te han pedido seguidamente entonces no siempre haríamos lo mismo porque imagínense como que siempre en todos los trabajos como que ya no gracias como que ya se pierde eso no vas a salir de lo mismo entonces a todo hay que darle sentido diferente no siempre vamos a trabajar con la misma técnica no siempre vamos a trabajar o hacer lo mismo aunque sea dinosaurio no siempre siempre le vamos a dar ahí ahí el este cosito porque ya ven que el otro plasmamos todas en el trabajo pero yo trabajando y viéndola eso está excelente miren vean perdóname perdóname pero me voy a agarrar mi cabello porque ya con el tirador me anda molestando nadie se me vaya a ofender porque de verdad que una vez una persona me dijo como te acrime amarrarte tu cabello delante de la pantalla y yo y pum la bloquee espero que nadie se me vaya a ofender nada más ok y no me lo amarré antes porque saben que andaba allá en la piscina y pues traía el cabello mojado el ojo pues va de color verde pero nosotros aquí el ojo va de color el ojo en color en negro pero vamos aquí a darle un poquito de resaltar un poquito de resaltar el ahí la parte de su ojito vale eso ustedes no se supone que rápido ya se tardó mucho no pues es que andamos en el wiri wiri mostrándole algunos trabajo pero si se dan cuenta viene siendo un poco sencillo como se atreven a tomar café delante de nosotros ay y no les invito jajajaja ay si a la próxima voy a pedir una jarra de 5 litros y ya les voy les voy sirviendo jajajaja les voy sirviendo oye luego se los antojo oigan y más con la maestra con la maestra luz que saben que que ahorita está haciendo un frío un friazo me dice está haciendo un friazo y yo acá con mi ventilador miren 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 que bonito nos va quedando esta parte de que vamos resaltando y yo ay porque no se me regresó esto ay si es riquísimo le hubiera dicho es mi live y mi internet y lo que quiero ay no me acuerdo si le contesté pero algo pero si yo así de ay pero dios mío de verdad que la gente la gente está muy loca miren antes de rellenar la parte del ojito le colocamos ese ese colorcito en ahí al ojito en la parte de aquí de la nariz de haciéndole esto así es la línea que marcamos de este lado miren yo creo que si se ve verdad miren miren y aquí el de la naricita vamos a darle un poquito de color igual el contorno solo solo un poquito igual de color porque lo vamos a rellenar en esa parte ¿no? solo para que como que resalte ahí un poquito y ya a la ceja no le vamos a hacer ahora aquí donde está la boquita también vamos a hacerlo ok 10 minutitos más y nos desconectamos y seguimos trabajando ahí le estoy ahí le estoy dando una probadita de lo que vendríamos más o menos más o menos en la escuela todo lo que usted hace está súper divino mis Dios la bendiga bendiga y bendiga hay muchísimas gracias Yuli gracias gracias muchísimas gracias ahí está mire vean como se ve parece un perro parece bueno cada vez empiezo así las imágenes de repente acá así me vacila pero no ya he compuesto y aquí me falta un colorcito saluditos García Rocha saluditos miren y ahí va agarrando ahí va agarrando nuestros 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 déjenme que saben que le voy a difuminar el contorno con verde brilloso no no verde brilloso déjenme mire mire estoy entre verde brilloso y verde nilo entre verde brilloso y verde nilo y que les iba a decir ah bueno para quien no ha visto más o menos en lo que estamos haciendo les voy a mostrar por acá no 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 nos desconecte miren ya no me da mi panza para estirarme más el brilloso yo ah pues nosotros nos quedamos nos llevamos prisa verdad nosotros nos quedamos aquí si alguien tiene sueño pues se va a dormir si hay mario así por ejemplo que anda trabajando pues en en lo que anda trabajando nos anda viendo y se inspira más en lo que anda haciendo que no le preguntamos que anda haciendo a ver mario dinos que anda haciendo me acabo de dar cuenta sin querer mi ropa verde combina con esto yo le ay miren miren y yo miren vean vean esto este color de ropa imagínenselo en un proyecto así que quieren saber cómo hacemos esto que está en la ropa acá dulceros de payaso con botella pet así los que nos compartiste miren vamos acá a empezar a darle esos colorcitos la taza verde y la taza verde no la taza amarilla aquí voy a cambiarla los dulceros de perrito que está bellos ay sí demasiado tierno demasiada ternura de verdad de verdad eso que es lo que es que es miren vean que ya va agarrando forma este pequeñín es otro vean que esto ya va agarrando forma vean que sobre lo que estamos pintando igual le vamos difuminando un poco para irle dando ahí eso que queremos que vaya agarrando de nuestro dino bebé de nuestro dino bebé aquí ya vamos a combinarle el vamos a agarrar este el verde en hilo para seguirle ahí en dándole colorcito con el mismo pincel la intención es como que se contamine igual un poquito ese mismo color porque vamos a estar trabajando muy cerca cuando de repente no queremos que se nos contamine hay que limpiar muy bien el pincel y para poder seguir trabajando en este caso no pasa nada ahí está vamos aquí a limpiar ahora un poquito limpiamos limpiamos vamos a tratar de secar lo más que se pueda vamos a regresar con el verde claro 312 ya esos tonos de verde ya viene siendo como las combinaciones o los tonos que ustedes tengan y también depende igual el foamy saben porque igual como que no en todos lados aunque yo les diga es verde limón en ocasiones hay como que tres tonos que se parecen o el color que encuentran en modatela no es el mismo del color que encuentran en parisina y se levantó mi nieto está viéndola conmigo y donde usted enseñó el dino dijo yo quiero una abuela dijiste está durmiendo no lo va a ver y no te esperabas ¿verdad? ni modo ahora hacerlo estamos haciendo un dino bebé saludito Gloria un dino bebé y con un huevo es así como que rompiendo el cascarón es que es en como es es para baby shower vean ahí está y ahora sí vamos a rellenar la parte de déjenme que seque un poquito acá el pincel y en los que vamos a dejar secando para que ustedes vean lo que vamos a ir haciendo entonces con este verde en brilloso con este verde brilloso vamos a trabajar la parte de acá de lo que viene siendo la nariz y la parte de la ceja ahí está esa es la parte de la ceja y aquí mismo ustedes no dijeron que nos sigamos ¿verdad? vean eso vean eso tan hermoso oye si es cierto hace rato ya no le pregunté a la amiguita si me entendió la parte de cuando le expliqué lo de la flor normalmente después de que hacemos en lo del ojito le pongo después en blanco pero ahorita digamos que como la parte está grande puedo empezar con esta parte y ya defino lo que viene siendo ese viene siendo la luz ya lo defino con el color negro que va no sé si me entendieron ay lo que les quise decir normalmente esa luz la ponemos de último pero ahorita lo estamos poniendo aquí primero porque les digo está más grande oye porque podemos porque queremos ahí está y le vamos a ir colocando el color negro porque como a esta parte se le tiene que dar dos pasadas entonces vamos a dejar que seque y que vaya agarrando para que ya nada más le demos el contorno lo que viene siendo al huevo aquí aquí sí no como se puede decir no hay que hacer como que muy codas para poner el color negro tiene que quedar muy bien el color negro para que no se vea el fondo aquí en esta parte no nos vamos a limitar en color ay perdón me quedé concentrada su mecha qué precisión ay cómo va a ser si siempre digo que tengo en pulso de maraquero ahí está mire vamos a dejar secar checamos que nos haya quedado bien y si no hay que darle una segunda en capa al blanco sí definitivamente pero checaríamos el color en negro el color negro ahí está mire ya agarró forma ya agarró forma dijeran por ahí sigue teniendo la forma de perro pero porque todavía le falta la parte de la cáscara y porque así está la imagen ¿verdad? pero todavía falta lo de la cáscara regresamos con esta belleza mire regresamos con esta belleza aquí ya el color igual lo vamos a poner en suavemente tenemos acá lo que ya viene siendo nuestro pincel voy a hacer tratar de sacar dice mi esposo y yo estamos pintando unas mariposas en la pared y qué batalladas en serio ¿cómo va a hacer? le está quedando súper gracias Gloria vamos a secar un poquito esto nuestro pincel vamos a ver qué nos dice esto y yo ya ven que la servilleta trae mensajes dice quien tiene magia no necesita trucos como que caído ¿cómo se dice? como anillo caído al cielo ¿cómo se dice? oye ya se me fue como anillo caído al dedo yo dije cielo como anillo caído como ay ya me hice bola como anillo caído al dedo vean que dice ahí quien tiene magia no necesita truco y nosotros nosotras tenemos mucha magia ¿verdad? hola Geli llegando tarde ¿cómo va a hacer? la vamos a multar miren no necesitamos truco ya ven ya ven como dice todo llega por algo todo sucede por algo hasta cuando te refrescan el 10 de mayo también es por algo como anillo al dedo ¿y yo qué dije? ¿ya vieron qué bonito? o sea cuando tenemos magia no necesitamos tantos trucos ¿ya vieron? ¿vieron lo que estamos haciendo aquí? miren aquí ya le vamos a empezar a darle suavemente estoy trabajando con el color verde hoja verde hoja 328 aquí suavemente le estamos dando el colorcito a nuestra cáscara pero qué bonito es lo bonito sí profe sus manos mente son su varita mágica ¿verdad que sí? oigan y pronto ustedes van a tener esa varita mágica igual en sus manos en su corazón en su alma vean ¿se alcanza a ver el color? miren no estoy viendo y yo ay no estoy viendo por acá está puse en agar me salí de este lado ay no se hace puch ahí está hola es una saludito bonita noche oye madrugada ya me alcanzó la madrugada y todavía me falta el nombre para hacer ya los tengo solo me falta recortarlos ya los tengo todo marcado el nombre ¿saben qué? me acordé que tengo este foamy ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ay se me fue se me fue se me fue ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? y dije con ese voy a hacer los nombres y combinado como anillo al dedo sí sí como anillo al dedo y a mí se me atrabó la lengua la lengua se me atrabó miren podría mostrar los alcatrazas rojos que están detrás de usted si tiene video de cómo hacerlo verde limón sí debe no sé pero sí creo que debe estar el video es una piña es una piña de cala o una piña de alcatraz vean eso está hermoso y ¿saben qué? lo más hermoso igual de esto que lo pueden hacer de todos los colores por haber y por haber y quedan muy muy bonito muy padre vean sus hojas son unas grandes unas anchas parecidas a las hojas del tulipano no sé cómo se llama otro unas hojas anchas con eso lo pueden acompañar diamantado los moldes del dinosaurio los vende metálico sí metálico es no es diamantado es metálico sí sí los vendo sí sí vendo los moldes es metálico el foaming es metálico entonces dije voy a hacer la letra con ese metálico ese verde y está muy bonito porque va a decir el nombre del bebé y baby shower entonces el baby shower no me acuerdo qué color dije que lo voy a combinar aquí le vamos a subir el color esta parte de acá vamos a subirle el color si se dan cuenta no afecta el detalle que hicimos antes muchas gracias si se dan cuenta no afecta esos detalles que se hizo antes por eso empezamos así y aquí vamos a subir un poco más el color acá subimos el colorcito ahí vamos ahí vamos ahí vamos y lo que voy a hacer acá como tipo bruscamente porque pues bueno estamos hablando de un huevo y tiene aparte de estas manchas circulares pues tiene unas ciertas manchas porque sigue siendo un cascarón y estas ya van así miren ya ven porque al final es un huevo y tiene esas manchas que son muy diferentes ya esto es como dice ahí ya es magia no es truco es magia es magia que tenemos magia que vamos a ir adquiriendo así que ya saben ahí está vamos a que hice acá creo que voló un pedazo bueno como va de todas maneras atrás pero de todas maneras me haría falta o no marqué ese pedazo me lo volé creo que no lo marqué o lo volé ese pedazo acá atrás debe de ir un pedazo venme un segundo ajá de esta punta entonces no lo marqué si si lo debí de haber marcado solo que mis buenas noches facebook malo ya no me notifica hay chécate que 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 como se dice que tengas activadas las notificaciones recuerden que es un 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 facebook es un grupo es una página nueva y en ocasiones como me siguen viendo dicen ah pues es que ya te sigo pero a veces no o sea no no está espérenme yo espérenme acá espérenme hay que hacer la otra parte es que creo que les volé una ah vean le volé la parte le volé esta parte pero como va atrás no importa le volé esta parte que que va acá de este lado ahí está ahí está ok vamos a darle acá lo que viene siendo a la orilla de nuestro huevo para resaltarlo digamos en la imagen no está así buenas noches lady pero vamos a hacerlo porque pues obvio que nosotros lo vamos a poner en la figura y tenemos que resaltar que se nos diferencie lo que viene siendo esas líneas y ahí está miren ay vean que bonito se ve ahora este otro esta otra pintura de el verde en hilo es otro tono y esa parte por ejemplo que le volé de ese lado y la otra que tiene acá se supone que como va atrás mis que linda su tetera de atrás de que material es es en como se llama es foamy y unicel foamy y unicel por ahí la acabo de mostrar mañana veo la repetición la dejo me toca levantarme claro que si gloria por acá me dijeron sí yo me seguí porque yo dije cualquier cosa sigo aquí solita y esta parte fue la que volé porque va así porque se supone que es la parte atrás y da como claro que sí es como que da ¿cómo se puede decir? la luz en contra la luz en contra por eso nos queda así miren está bonita es foamy y es unicel ¿qué tal? ok ya dejamos esto ¿no? bueno les dije este rápido no sé cuánto tiempo llevamos creo que llevamos como dos horas no sé pero les dije que este es fácil de hacer ¿por qué nos atrasamos? porque pues andamos aquí en el wiri wiri les muestro las cosas les ando invitando a que entren a la tecnicatura y profesorado de Gómez Eva en arte entonces digo pues ando buscando mi trasis acá por eso tardamos pero en realidad por eso acepté igual el trabajo acepté el trabajo porque dije no me va a llevar tanta complicación hacerlo solo que ahora andamos en el wiri wiri pero por eso acepté el trabajo o sea yo por ejemplo cuando hago un trabajo más o menos yo mido me va a llevar mucho tiempo no me va a llevar tanto tiempo entonces porque ese trabajo apenas me lo pidieron ayer y dije bueno lo acepté nada más porque dije no pues si es fácil entonces se dan cuenta fue fácil fue sencillo fue rápido hacerlo y les digo nada más hay unos truquitos una magia por ahí que hicimos o sea no es tanto de esto y eso solamente lo vamos a colocar aquí así a ver si se alcanza a ver ay saben que lo voy a pegar con su pega fuerte porque no no conecté la plancha no conecté la pistola de silicón y vamos aquí a ver que esto nos queda aquí eso nos queda ahí ahí está ahí que nos quede ahí vamos a pegarlo porque esta parte de acá esto va así a esto solamente le pongo igual contorno en color negro si negro le pondré de contorno porque estamos usando blanco así que negro vamos a usar de contorno ahorita ahí está bellísimo dice Kami ahí está aquí la cabecita tapa aquí parte de su ceja y ahí está ay saben que me faltaron los más cositos más hacia abajo los dejé muy arriba maestra el libro que vende en qué consiste son dos libros el volumen uno es 100% flores te trae más de 50 flores o sea puedes hacer muchísimas muchísimas flores es el primero el volumen uno puras flores hoja follaje que puedes hacer el libro número dos es 50% flores y 50% en proyectos en ese en ese segundo libro hay flores gigantes que puedes trabajar con foamy o con cartulina con foamy o con cartulina puedes trabajar esos en moldes proyectos hay proyectos como para papá hay proyectos como para mamá proyectos así como para ponerle de entrada de casa así como que diga familia o un mensaje hay dulceros flores proyectos como para 15 años centro de mesa decoración en eso consiste el libro número dos y las flores que les digo y letras trae para hacer las letras grandes ya sea en foamy o con cartón igual se les da una como se puede decir una una pasada o dos pasadas con periódico en grudo o hojas blancas y quedan muy bonitas las letras de hecho igual bueno ahorita se nos perdieron varios videos pero igual está ahí en mis libros todos vienen especificado qué es lo que puedes hacer con ellos miren yo sé que por ahí andan vendiendo libros andan vendiendo que solamente te viene el puro molde o sea no te explica para qué es para qué el otro para qué son el mío no y aparte contiene muchos diseños originales de flora que varios diseños de ahí son originales de flora que son proyectos míos son moldes míos o sea no 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 son ahora sí que de de otras personas o sea no vas a pinteres y encuentras los moldes hay algunos moldes que sí pero pues yo te manejo lo que es especificación medidas o sea para que te salga lo más exacto que pueda para hacer una decoración grande o una decoración pequeña en eso igual consiste consiste las flores en cada libro está en 1200 con envío gratis lo que viene siendo la república mexicana los obvio que a tal cual te llegan los moldes en el libro tal cual yo los tengo es la misma misma medida y explico por ejemplo si son las flores les explico cómo difuminar cómo armar y ahí van entre los libros y entre los moldes de las flores igual pueden hacer combinaciones de las flores combinar hojas combinar pétalos y arman sus flores hay desde la flor más chiquitita que viene siendo la mini rosita para hacer ramitos de hecho ay sí no me quedan ramitos no hemos hecho otra vez ramitos bueno así como hemos hecho de las flores pequeñitas las flores grandototas pero hay las mini rositas es para hacer ramitos hay mini girasoles hay girasoles de todas las medidas en algunos les enseño a hacer igual el troquel por ejemplo al final del volumen 1 creo que al final va donde pueden hacer la hoja para el alcatraz y la hoja para rosa me parece y ahí les explico cómo van en cómo pueden hacer sus troqueles algunas flores también tienen para hacer sus troqueles ahí igual les muestro les digo les doy opciones con qué es lo que pueden trabajar y cómo es lo que pueden combinar les digo es un libro que está muy muy completo de flores trae de todas de todas de todas las flores de verdad que es una gran maravilla si ustedes tienen termoforma pueden usar esos moldes de flores con las termoformas que más la mayoría la mayoría la mayoría de los igual de los moldes igual de las flores son mías yo después hay en una flor particular que que luego me encontré el molde les voy a decir en ese creo que viene en el volumen creo que en volumen 1 y es tal cual yo lo saqué tal cual yo saqué y yo digo ay no pues yo lo que digo no ando tan perdida el talento lo traigo entonces la mayoría de los moldes son míos son varios que son ahora sí que es 100% original flor aquí y ahí les voy mostrando les voy mostrando y están muy completos de verdad muy muy bonitos no es por por nada pero la verdad que quedan muy bonitas las flores sin termoforma no hay para alcatraz girasoles ave de paraíso las heliconias no hombre hay bueno bueno un sinfín de de cosas de flores y les digo y la pueden combinar y todo está muy bonito los proyectos igual se pueden manejar en como marca el libro y también no sé si ahí mismo o a veces aquí les he platicado que pueden trabajar el libro o se pueden trabajar esos proyectos usándolo en otra como les pudiera decir si ahí les muestra hay unos unos en 2D dice precioso no podía ir a dormir sin verlo ah miren aquí nada más les voy a comprar unas manchitas que se las dejé muy arriba y ya no se ven pero otras se las voy a corregir miren por ahí yo les compartí la imagen miren así va de ahí nada más me faltan unas pequeñas luces unas pequeñas luces y ya queda ya me está entrando el sueño y todavía me falta el nombre ya ahorita vamos a terminar nada más con esto ah bueno entonces les decía que eso contiene mis libros la verdad que sí son proyectos que vienen en 2D y ustedes lo pueden trabajar como en planos o hacer combinaciones entre los proyectos están muy muy bonitos de verdad que quien ya tiene mi libro por ahí ya les podrá decir y la ventaja de eso que les enseño es esos los troqueles o sea no tienen ahora sí que están muy muy completos muy muy completos están los tulipanes el tulipán mexicano el tulipán en ¿cómo se llama? el tabasqueño ¿qué más vienen? orquídeas orquídeas vienen dalias viene en clavel viene ¿cómo se llama la otra? la de cepazúchil viene la flor de pollo viene 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 la que mostré hace ratito ¿cómo se llama? la la azucena iba a decir ¿cómo se llama la que mostré hace ratito la de acá de los colores? ya hablé mucho ya andamos testando la gasaña no la gasaña es un agasajo de flores la quilegia profe ¿qué precio colombiano tiene el libro en donde vienen los girasoles? todos tienen el precio de 1200 digital te lo pongo a hortensia si es cierto hortensia viene el pequeño y el grande digital está en 600 pesos el libro les llega tal cual para que ustedes lo impriman tal cual les llega el libro sin que le tengan que modificar medidas ni nada ni nada está especialmente para que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan trabajar la verdad que están demasiado completos aparte la explicación que todo que trae el libro la verdad que está muy muy genial muy padre y me falta nada más una lucecita ya son ahora sí que un poquito en magia ahí se me escapa vean y ya de contorno le voy a poner el color negro vean ese huevo vean ese huevo ay el ventilador me lo vuela de lily sin moldes tendríamos así repetir repetiríamos porque sí creo que fue uno de los videos que se borraron creo que no se recuperaron pero sí tengo lily sin moldes ay se rompió esto casi me lastima no se rompió lo rompí sí de lily sería repetir la clase porque si hemos hecho lily prácticamente prácticamente tenemos de todas de todas las flores en sin moldes todas todas las flores girasoles a ver paraíso rosas las rosas las rosas jaspeadas tenemos botón de rosa si no me equivoco el botón de rosa lo encuentran en mi canal de manualidades en conflora que en youtube ahí creo que es el botón de rosas todo es sin molde tenemos como se llaman los tulipanes que más que más que más que más bueno ya les dije lo lo a los el tulipán holandés el tulipán mexicano y el tabasqueño que más tenemos ah viene esta como se llama ay como me encanta la dalia pu la dalia pu miren en el primer libro viene la lili si la dalia pu aquí está aquí está una de las castañas aquí está una de las castañas ave de paraíso los alcatraces los alcatraces en que más vienen les digo hoja follaje no sé si les agregué una palmerita creo que no les agregué palmerita ni en el segundo libro que más que más ah y los girasoles el oso de peluche todas esas flores vienen en su libro si todas esas flores es más espérenme iba a decir una grosería es que ay yo soy bien grosera y oye últimamente últimamente me estoy descarando con ustedes miren espérenme denme un segundo les voy a decir a ver donde están libros 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 libro les voy a leer el índice si la medida palmera que trabajó el otro día ah ok 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 no pero entonces no les agregué la la no les ay acá 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 no les agregué la otra palmerita saben miren ahí les va el primer libro aquilegias ay aquilegias es un amor esas flores está la aquilegia ave de paraíso alcatraz cantuta la cantuta es una sensación porque sobre todo es el símbolo de de tres países entre bolivia perú y no sé cuál otro en la cantuta de hecho la cantuta es un molde original de flor aqué nadie en todo el mundo lo tenía hasta que salió porque por ahí algunos igual anda ya el molde la flor cantuta igual está en mi canal es molde original de flor aqué clavel clematis esa clematis está sensacional ustedes pueden hacer el troquel dalia diamante la dalia diamante dalia pu la dalia pu que es la que les acabo de mostrar y la dalia amor son tres dalias está la flor del espíritu santo que igual la del espíritu santo y espíritu santo orquídea son dos en la del espíritu santo el que parece como la palomita que está así es igual es un molde original de flor aqué ya muchos ahorita lo tienen porque antes igual está igual en mi canal he compartido el molde pero la diferencia con el libro es que les llega el molde original como yo lo uso les digo el espíritu santo de la palomita que está así ese molde es original mío el espíritu santo de la orquídea coincidí con un molde está la flor de mayo está la flor mía o sea no la flor mía de flor o sea la flor mía así se llama flor mía me acordé del nombre de de mía y dije ah bueno así la voy a llamar flor mía la flor piloto esa flor piloto igual está hermosa está grandota está la flor hawaiana no hombre esa igual está preciosísima esa hawaiana si no me equivoco viene en cinco medidas si no me equivoco pueden checar por ahí quien tiene el libro está en la página 15 si no me equivoco esa hawaiana es la que viene no sé si cinco o tres medidas está la flor blanca la flor blanca es una que a ustedes les encantó muchísimo la flor blanca esa es una que les encantó muchísimo de hecho esta flor blanca los pétalos tiene tres formas de armar así que anótenle por ahí vayan a buscar la flor blanca está en la página 16 esta en realidad tiene tres formas de armarse miren esa les encantó muchísimo a mí me fascina esa sí está muy bonita la flor ah bueno ya dije las gladiolas ah las gladiolas están preciosísimas la gerbera jumbo y ahí vienen los girasoles girasol oso de peluche girasol leslie girasol tiki girasol mediana y girasol otoñal imagínense son cinco girasoles cinco cuatro medidas el de la hawaiana ahí está esa de la hawaiana son ya les dijo igual yuli son cuatro medidas pero son tres formas de armarlas la gasaña la gasaña que es la que les acabo de mostrar que esa es una flor en real la flor real es nombre de verdad que Dios se lució con las flores y con muchas cosas porque es tan tan preciosa la flor real de la gasaña y bueno esa veanla y está preciosísima la flor lorelli la flor lorelli ya saben ay es lo único que nos queda de lorelli después de que nos robaron la página la flor lorelli esa flor lorelli igual está hermosísima de verdad la mini rosita y son tres medidas de las mini rositas son tres medidas que van ahí tres formas igual de armarlas que bueno pueden hacer con ello mucho follaje y muchas para decoraciones así en pequeñita para copa para centro para servilleteros para diademas hombre tienen mucho para sacarle a esa también la varita morada ay sí 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 está la nochebuena mía recuerden les dije en la página 13 viene la flor mía y en la página 27 se repite la flor mía que se llama pero esta vez es una nochebuena con ahí tiene igual su truquito está la nochebuena troquel la nochebuena troquel es porque es una nochebuena que ustedes elaboran su troquel y las nochebuenas están increíbles por ahí arriba las tengo por ahí arriba las tengo tiene años que las tengo y están mira como que de verdad como que se haya trabajado con molde narciso está la flor narciso igual está muy bonita que hace unos días hicimos la flor narciso doble está orquídea está la rosa jaspeada en dos maneras de hacer la rosa jaspeada con el pétalo de los con los cinco pétalos completos si no me equivoco y de pétalo a pétalo está la rosa mexicana esta rosa mexicana nombre está hermosísima esa rosa mexicana igual tiene tres formas de armarla es la rosa es el capullo y es la flor como que está abriendo o sea es el capullo la media flor que está abriendo la flor así grande y aparte esa flor grande la pueden armar extendida y como que está igual como que o sea más repollada no sé cómo podría decirle esa flor mexicana está muy bonita la sarrasania está muy bonita igual esa flor es creo que no la hemos trabajado juntas está muy muy bonita el tulipán holandés que es el que les decía el cepazúchil el cepazúchil es para hacer el cepazúchil y para hacer igual dahlias y no y hay como se llama una flor pequeñita no me acuerdo pero es de la familia de esa flor pequeñita hay mucho de todos los colores bueno ay si quedó bien preciosa yuli está la varita que hay en la página 35 dice varios porque está en la hoja verde la mitad de la palmera que fue la que hicimos hace unos días en follaje perdón follaje y hojas eso del follaje igual está muy muy bonito y ahí viene bien explicado de qué es lo que se puede hacer la flor alpinia está muy bonita la flor alpinia la flor heliconia la alpinia viene en color rojo y creo que la heliconia que hicimos ahí viene en rojo de hecho hay dos heliconia aquí viene creo que la roja y en el libro número dos creo que viene la amarilla se parecen los nombres se parecen la familia pero son sus pétalos cambian la cepazúchil la gerbera la gerbera de pétalo a pétalo la jacinto esa jacinto está preciosísima saben qué vamos a hacer la jacinto pero en grande esa es en chiquitita pero ahora vamos a hacerla en grande la salia esa salia está muy bonita ya le hicimos la flora natural está preciosísima son matorrales y está muy bonita la salia está la mini margarita y la mini girasol con esa en la mini margarita mini girasol está en la página 39 son dos flores con ese molde que podemos hacer entre más cosas en la varita en guía flor esa es como la la varita guía flor es como las gladiolas si no me equivoco pero yo esa de la varita la he trabajado desde hace muchos años y me gusta como como la armé en mi idioma y está muy bonita porque son pocos pétalos pero abundan en un centro de mesa mmm qué más tenemos la varita guía flor hortensia ahí viene la hortensia la pequeñita porque la hortensia la grande que les mostré hace rato igual viene en el libro 2 mmm viene el ramo de mini rosita ah miren arriba está la mini rosita que son 3 medidas y el ramo de mini rosita porque ah el de la página 26 creo que es de pétalo completo y el de la el ramo de mini rosita es pétalo por pétalo son dos formas igual de armar esa está muy muy bonita en ahí vienen los lirios en la página ok en la página está la flor tuli amarilla y la flor rosa esa de la flor tuli amarilla y la flor rosa igual son en creaciones mías de un solo pétalo como puedes armar en dos flores el tulipán tabasqueño tulipán mexicano y al final el troquel imagínense eso es todo lo que viene en el libro volumen 1 y con todo eso que les mencioné entre todos los pétalos se pueden hacer combinaciones para hacer como se llama para hacer otro tipo de 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 las orquídeas a ver denme un segundo yo ya me tardé ya casi van a dar a una de la mañana oigan y me falta el nombre pero ya luego lo termino mañana tempranito déjenme buscar el otro para que les diga lo que traiga para que les diga que traiga el volumen 2 ay aquí no veo nada a ver si aquí lo veo aquí no se en orden y yo ay aquí aquí no se en orden espérenme ay porque no puedo ver esta no puedo ver este índice no no puedo verlo aquí las 10 y media a su pero no te despeinas a ver aquí lo que alcanza a ver porque no alcanzo a ver bien viene el bambú en el libro número 2 viene el bambú que son dos medidas ay espérenme espérenme que acá no alcanzo a ver el a ver si acá está espérenme es que ahí no no alcanzo a ver el ah bueno acá se nos voy a dar revuelto viene el bambú dos medidas viene el cepazúchil y clavel y les enseño ahí cómo hacer el troquel viene la ay perdón centro de nochebuena grande y pétalos esa está muy muy bonita y también ahí les enseño en cómo hacer igual la herramienta la herramienta casera igual como podrían hacerla en dos en dos partes creo que se la les le retomo ahí algo lo de la herramienta la flor reina wow esa flor reina es una sensación venido nuestros saluditos desde tuxtla gutiérrez chapa saludito el y en la flor reina la verdad que es una mega sensación nombre ese fue un regalazo el águila enorme el regalo viene la flor repollo en dos medidas ahí viene otro girasol el girasol con centro elegante ese centro está estupendo está hermosísimo la glicinia ahí viene la flor glicinia es wow algo muy hermoso viene la hoja tropical la que normalmente usamos y ahí les puse en qué lo podemos usar se las puse de hecho en color en color carne pero o color vainilla pero lo pueden hacer de todos los colores está muy muy bonito qué más ah bueno viene la hortensia grande ese en el libro dos viene la hortensia grande dos medidas vienen las mariposas que pueden usar sueltas pueden usar en diferentes proyectos las medidas de las mariposas y también les sirve para en combinar con el girasol ay si ahorita vamos a llegar ahí la nochebuena con centro elegante nombre esa es otra sensación de flor y saben que el centro de la nochebuena ese centro elegante les sirve para hacer ramilletes o sea ya ven yo hice la glicina en amarillo y me encantó ay wow no si la verdad que está hermosísima hermosísima bueno de la nochebuena con el centro elegante imagínense ese centro de la nochebuena sirve para hacer ramillete para hacer flores por eso les digo que este libro está es sensacional todos porque como pueden ustedes combinar todos esos proyectos imagínate aquí vas a trabajar ese centro para una nochebuena y puedes trabajar ese centro para otros proyectos entonces imagínense ahí ya vienen siendo dos en uno se dan cuenta está la nochebuena diamante perdón la nochebuena diamante que igual pueden hacer combinaciones estupendas recuerden que pueden trabajar con termoformas y con troquel ya hay por ahí algunos les muestro como se hace el troquel les explico y ya pueden hacerlo ustedes igual está la nochebuena elegante ah esa es una sensación de esa nochebuena elegante está hermosísima recuerden que se parecen los nombres pero no son lo mismo no son lo mismo está la piña de alcatraz que es la que está aquí esta de aquí la piña de alcatraz y ahí está anexada su hoja ahí está y viene el cépalo y hoja que usamos en el majestuoso le sirve de cépalo le sirve de hoja y le sirve de flor y le sirve de mucho 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 ese cépalo por eso les digo que está demasiado completo por toda la combinación de todo lo que ustedes pueden combinar y conjugar dice me encantó de estar hermosos los libros si de verdad que está preciosísimo todo lo que ustedes pueden ir combinando la verdad que por eso les digo que está bastante completo y les explico cada cosa como se puede ir haciendo y viene el águila real el águila real yo lo hice con Fomi Ram y también se puede hacer con Fomi nombre es que tú ves el águila bueno ustedes ya ven que están encantadas con las guacamayas igual ven el águila y de verdad que están viendo de verdad el águila real de verdad que está hermosísimo ahí viene todo todo para hacer su base ahí también son tres proyectos el águila son tres proyectos en uno porque es el águila donde está parado y la base si ustedes saben combinar toda esa parte son tres proyectos en uno está igual para ser centro de mesa de vaquerita figura de rex como rex bueno dinosaurios pero es rex y viene el otro dinosaurio que viene siendo dino ahí viene y ahí les muestro en cómo lo pueden ustedes les puse las puras figuras y ahí les muestro cómo pueden hacer ustedes su dulcero y qué más el superman que decía julie perdón pero pues ya es tarde yo igual me paso verdad el superman que lo pueden usar suelto el superman para hacer una carpeta un folder una libreta y fondo y todo o sea ese superman ustedes lo acomodan de diferente forma y la verdad que está muy muy genial ahorita que viene para el día del niño está perfecto para trabajarlo esto sería todo del la primera parte del libro y aquí viene la otra parte seguimos en el libro dos seguimos está la brinco de princesa son dos medidas de esa flor son dos medidas incluso yo ahí les puse algunos pétalos le pueden ustedes incluir hasta más pétalos esta que me encanta muchísimo la copo de nochebuena esa es igual una sensación ese pétalo o 100% original mío por supuesto está la dalia versátil esa dalia versátil igual se trabaja con la herramienta no la hemos trabajado por ahí ya dije que la voy a hacer en esos días esa dalia versátil ahí está por ejemplo de la manera plana ahí como les explico cómo se hace pero esa dalia versátil se tiende a cuando se pegan los pétalos de la manera que está hecho los primeros se ponen la parte de abajo y la flor los pétalos se tienden a poner hacia abajo o sea que tú cuando acomodas la flor se ve la parte así de arriba y los pétalos aparte se hace hacia abajo entonces no sé cómo podría explicarles son dos maneras de armar esa flor versátil porque realmente así van los pétalos y ya viene lo que viene siendo la flor de arandela que son las flores gigantes que puedes trabajar con fomi y con cartulina la flor hawaiana igual la puedes trabajar con fomi con cartulina ya son flores grandes como para decoraciones está la flor hawaiana dos igual son flores grandes son moldes reales medidas reales de lo que ustedes pueden trabajar entonces se trabajan con las dos cosas con cartulina y con fomi está la flor redonda igual seguimos con flores grandes está la flor pico igual ahí les dejo muestra de cómo pueden usar ustedes sus moldes y todo lo que pueden hacer sus medidas y las combinaciones tanto en fomi como en cartulina viene la heliconia roja imagínense la heliconia la florecita que se va haciendo que les mostré que salen en las guacamayas y viene la palma esa palma normalmente viene con la heliconia pero esa palma la pueden usar igual sola entonces igual ahí se podría decir que es un es dos proyectos en uno es hoja de platanillo ahí está y la medida en que viene es impresionante está muy muy bonito que más viene viene hojas combinadas tres hojas que si ustedes trabajan las flores de cartulina para lo que vienen siendo fondos simplemente las recortan ya sea de fomi ya sean de cartulina y simplemente las acomodan y es lo que sirve para darle el realce a sus arreglo de flores ahí viene la base de centro de mesa de dulcero viene siendo la alta la media les dejé ahí la base y les dejo igual ahí unos ejemplos de donde lo he usado como se puede usar y todo lo que ustedes como pueden agarrar esa medida y transformarla en muchas cosas y por ahí igual viene viene con tema de unicornio y ustedes con su imagen y con la base ya ustedes se las ingenian y terminan ese proyecto yo ahí nada más les dejo de cómo pueden usar esos moles y viene el centro de mesa de la sirenita ese centro de mesa de la sirenita igual se los pongo que sirve de moana y también sirven de otros proyectos más para acomodar esto al igual que lo que viene de la sirenita lo pueden usar igual suelto entonces por lo menos les digo que todos los proyectos ustedes los pueden combinar el centro de la la base de la sirenita viene son dos páginas y viene el cuadro de bienvenida así le coloque pero el cuadro de bienvenida o sea le pueden poner bienvenida le pueden poner familia le pueden poner ojana de hecho ahí se los dejé para que ustedes la letra que quieran ponerle esa va en la entrada de la casa le pueden poner ojana que significa familia le pueden poner bienvenidos o la palabra que diga familia así en cuanto junte moni moni nos lanzamos por los libros los pediré de día de la mami si moni y está muy completo en ese cuadro imagínense viene lo que viene siendo el cuadro vienen unas flores que se llaman mariposas o sea literal tú estás viendo la mariposa pero son flores están muy bonitas las flores chiquititas y ahí tienen uno dos tres cuatro hasta cinco proyectos para sacar con la combinación que hace buenas noches profe aquí ya es a medianoche muchas gracias por su vez gracias mariana gracias por todo aquí ya son cuatro minutos para la una ya igual me voy a dormir para madrugar viene la elefantita en tribal la elefantita que es la que viene igual en el en parte en parte de que les muestro del flyer para el conservatorio esa elefantita tiene dos formas de usarse así como les muestro ahí con las piezas y en forma plana tiene para armarse esa elefantita viene lo que viene ahí viene el farol de cartón el farol de cartón ahí viene la medida así está súper grande y muy muy bonita de hecho ahorita ya es fecha que pueden empezar me dibujó a mí algo así viene el flamingo ese flamingo se puede usar para centro de mesa de quinceañera así nada más el que va a la mesa o también usar el puro flamingo combinación con la flor mexicana y ahí en ese mismo flamingo viene la flor que se llama ¿cómo se llama la flor? ay el otro día por ahí me dijeron ahí viene un tipo de flor que de hecho esa flor que viene en el flamingo no la hemos hecho así en live no hemos hecho esa flor viene solamente en el puro libro viene la jirafa de San Valentín son dos formas de armar igual a jirafa de San Valentín viene el otro flamingo versátil que lo pueden usar en cuadro o solo y viene el de papá koala es un centro de mesa un dulcero y ahí vienen dos proyectos en uno si lo saben igual utilizar y pues de ahí ya vienen las letras grandes las letras pequeñas y números y corazones de lo que ustedes pueden hacer combinaciones eso es lo que contiene el libro número dos entonces por ahora le digo está súper mega completísimo trae muchas cosas muy bonitas y aparte de los proyectos que ahí les marco pueden hacer más proyectos más combinaciones y todo lo que pueden conjugar pero cuantos salen los libros este no alcancé los libros están en 1200 cada uno en 1200 van en hojas opalinas no son cualquier hojas de la delgadita son hojas opalinas pueden transferir el molde y es muy manejable la parte de atrás de la hoja opalina no trae contenido solamente es una sola cara para que ustedes igual puedan transferir uno dos igual puedan hacer anotaciones en la parte de atrás del de su libro yo ya queremos el libro tres mire por aquí hay una parte que dice ajá por acá dice una parte que dice parte número uno del libro tres ¿ya escucharon eso? parte uno del libro número tres ¿y cuántos proyectos tenemos ya? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ¿saben qué? tenemos trece proyectos del libro número tres tan tan se cerró la noticia gracias chicas por aguantarme mis locuras gracias por aguantar mi voz gracias por aguantar esta parte de figuras planas que muchos no toleran gracias por acompañarme gracias por desvelarse gracias por compartir gracias por estar acá un rato conmigo muchísimas gracias y ahí les dejo el contenido ahí les dejé por ahí les aventé una bomba y pues miren ya mañana en foto les muestro cómo queda este proyecto totalmente final y ahí se los muestro y todo lo que pueden hacer ustedes la verdad que estas partes se venden muy bien estas figuras saben que cumpleaños hay todos los días todos los meses todo el año y entonces la verdad que se les gana muy bien se les gana muy bien porque son trabajos únicos la única gente que no le va a pagar era gente pues bueno bye bye pero la verdad que si se trabajan muy bien esas figuras así que aprovechen parece nada parece nada pero aquí les acabo de mostrar en técnicas diferentes que igual ustedes pueden llevar a otro proyecto con lo mismo que les he enseñado pueden hacer ahí conjugaciones y pues bueno muchas gracias yo me paso igual a dormir para que pueda padrugar y terminar porque de verdad que eso va a tardar a las 9 de la mañana tengo que entregarlo se voy a querer los libros maestra claro que si jesús irene si están muy muy bonitos les digo vienen con tamaño real y buena ahora si que hoja bendiciones gracias buenas noches buenas noches nati igual descansa bonita noche lindos sueños hermoso día si la tuviera cerca de mi me llevará me llevará aprendiendo por tijuana está muy lejos verdad ay si hay que hacer un tour bueno muchísimas gracias y pues bueno ya igual me voy a dormir para que esté al 100 ay ya se apagaron mis luces si la ah ok muchísimas gracias bonita noche muchas bendiciones nos vemos en un próximo video ay mis tengo sueño pero podía dormir gracias gracias y bueno ahí les leí y ahí les aventé una bomba del tercer libro nos vemos hasta mañana